Es un orgullo trabajar en esta empresa y haber ingresado justo en el momento en que la empresa más necesitaba de jóvenes profesionales. Son tres los componentes en los que nos hemos enfocado en esta gran rehabilitación integral de la refinería. Hemos cambiado 6.000 toneladas de fierros en esta refinería. El segundo son los controles. Hemos cambiado más de 5.000 instrumentos y lo más importante es el cambio del pensar. Hemos hecho un cambio de chique. Hemos hecho una gran capacitación de aproximadamente 200 millones de dólares en el personal de la refinería Esmeralda. 20 millones de horas, hombres, sin accidentes que lamentar. Operamos la unidad FCC por la nueva tecnología del reactor. Está excelente resultado. Gasolina de alto octano 93 y el gas licuado del petróleo GLP. La rehabilitación sustituye importaciones para refinación por 164 millones de dólares y elevó la producción de 85 a 110.000 barriles diarios de gasolina. 305 millones de dólares es el total de beneficio económico para el Estado al ahorrar y subir la producción de combustibles. Haber cambiado casi el 95% de nuestra unidad, es el primer gobierno que lo hace. Pudieron ver ustedes esa chatarra. Esa chatarra estaba operando aquí en la refinería hasta hace poco. Es una muestra del Estado en que se encontraban. Las malas prácticas que se dieron durante varios años y varias administraciones en refinería Esmeraldas lograron que los cubetos que son para contención de derrames, esa tierra se contamine de hidrocarburo y no sea remediada. Por esa razón nosotros actualmente hemos realizado la remediación de más de 80.000 metros cúbicos de suelo alrededor de dos estallos de liga de quito llenas de tierra. Y se sacaron 180.000 barriles de petróleo que estaba en la tierra. Todo estaba contaminado. Esa tierra se está recuperando. Las máquinas se encargan de mover esta tierra para oxigenarla y que las bacterias vayan comiendo el hidrocarburo. Los pasivos o las situaciones ambientales adversas que alguna vez existieron, hoy no existen más en refinería Esmeraldas. Y anunciar al país que la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas ha sido un proyecto exitoso. La revolución ciudadana hace lo que debe, hace lo correcto, sabe lo que planifica y cumple lo que ofrece. El apoyo del gobierno nacional y el creer en la gente joven ayudó a sacar adelante este proyecto. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.